Muy buenas noches, una cordial bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan a partir de este momento en este primer congreso virtual de Mindfulness, La Vida Una Oportunidad Extraordinaria. Gracias al Diario Occidente que ha hecho esta convocatoria y ha reunido un grupo de expertos para hablar todo en torno a la salud mental y emocional. Hoy vamos a tener un en vivo con unos panelistas extraordinarios que nos ampliarán un concepto muy importante que le hemos titulado Sanando penas del alma y dormir profundamente como un bebé. Hoy vamos a entender mucho más este concepto, el propósito importantísimo es también dar paso a través de los diferentes medios, a través de la página web mibienestar.co para que puedan recibir esta transmisión en vivo, al igual que por las redes sociales del Diario Occidente, de Nutriboticario, de Hacking de Francia, por donde pueden interactuar y de esta manera plantear todas las inquietudes que surjan en torno a este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero quiero comenzar dándole un saludo muy especial a los panelistas e invitados de la noche de hoy. Va a estar con nosotros aquí en estudio el doctor Eduardo Jaramillo Isman, médico especialista en medicina biológica, con más de 35 años de experiencia en el ejercicio médico, conferencista internacional de Sainley Unity, y que hoy nos entregará todo ese bagaje, experiencia, el maestro, en cuanto al tema médico y la importancia de la salud emocional. Doctor Eduardo Jaramillo, buena noche, bienvenido. Salud, buenas noches, Carlos Felipe. Es un placer estar aquí en este foro y participando, especialmente en compañía de gente tan importante como el doctor Juan Carlos Ballesteros. Claro que sí. Gracias por la invitación, Carlos Felipe. Claro que sí, doctor Eduardo. Pues a propósito, el doctor Juan Carlos Ballesteros nos va a estar acompañando en directo desde San José de Costa Rica. Les recuerdo que el doctor Juan Carlos Ballesteros es psicólogo y psicoanalista de la Universidad del Valle, tiene un máster en ciencias humanas de la Universidad Católica de Ávila, en España, escritor de ensayos sobre caminos de vida interior, creador de procesos sanadores para la infancia y la familia, y actualmente dirige un proyecto en Costa Rica llamada Familia Sagrada, una plataforma digital de guía para los padres e hijos para el hogar interior. Pues doctor Juan Carlos Ballesteros, muchas gracias por estar en conexión con nosotros desde San José. Bienvenido. Buenas noches. Carlos Felipe, buenas noches. Doctor Jaramillo, buenas noches. Es un placer acompañarlos. Y por supuesto, estar de la mano de maestros como el doctor Jaramillo. Un saludo también a nuestra audiencia, a todas las personas que nos acompañan en Colombia y en varias partes de Centro Médico. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Ballesteros. La vida es una oportunidad extraordinaria. El primer congreso virtual de inteligencia emocional y mindfulness que patrocina el Diario Occidente en alianza en la noche de hoy con el Nutriboticario y Hacking de Francia. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra charla titulada Sanando penas del alma y dormir profundamente como un bebé. Quisiera, doctor Eduardo Jaramillo, que comenzáramos desarrollando un primer concepto y es el cómo descubrir el médico interior. Muy bien, esa es una capacidad que tiene el ser humano que además es inherente a cada ser humano. Poder saber que ahí tenemos toda la fuerza y una fuerza lo suficientemente para poder sanar cualquier problema que tengamos en la vida que se refiera a la salud. Entendiendo la salud, como lo decía el doctor Samuel Hahnemann, como una mesa de cuatro patas. Una patica de ellas, pues es la parte física donde sentimos, donde duele, donde se manifiesta. La otra patica de la mesa, pues es la parte mental, es ese gran archivo que tenemos, es ese disco duro que a veces es necesario reformatear porque quizás tiene un exceso de información. Y entonces esto repercute definitivamente en otra patica de la mesa que es la parte emocional. Es decir, nos comportamos de acuerdo a ese archivo que tenemos ahí, a todo lo aprendido y todo lo aprehendido que está como tinta indeleble allí y que además no somos muy conscientes a veces de lo que está pasando con nuestras emociones. Y hay una cuarta patica de la mesa que es la parte espiritual. Esa es inmodificable, es perfecta, hechos a imagen y semejanza del Creador. Somos instrumentos dóciles en manos de ese artífice y simplemente debemos dejarnos transformar en muchos de nuestros comportamientos con esa luz interior que tenemos. Entonces, este era el concepto que planteaba el doctor Hahnemann para luego añadir otro aforismo que ha sido muy característico cuando hablamos de este concepto, especialmente en homeopatía. Él decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Y cuando hablaba de enfermos, estaba hablando de ese concepto holístico, es decir, de la parte física, mental, emocional y espiritual. Entonces, es por allí donde hoy en día los médicos que practicamos la medicina integrativa logramos aunar muchos conceptos para que de pronto haya una respuesta a algo que planteó Platón 640 años antes de Cristo. Y él decía, el problema de la salud es que hay médicos para el cuerpo y médicos para el alma, siendo que ambas cosas no pueden diferenciarse o dividirse. Se ha planteado en muchas ocasiones, doctor Eduardo Jaramillo, que en ese símil, esa analogía que usted hace de las cuatro patas, de una parte mental, emocional, espiritual y física, si llegara a faltar una de las paticas, la mesa va a cojear. Muy bien lo acaba de comentar. ¿Y ese cojear de la mesa es la enfermedad? Es la enfermedad. Y es cuando podemos traducirnos en muchas enfermedades. Es por esa razón, doctor Eduardo Jaramillo, que muchas vivencias que ocurren de situaciones traumáticas donde la persona por la pérdida de un ser querido, sobre todo en esta etapa que actualmente atravesamos mundialmente, o tal vez por alguna situación que genera un alto impacto emocional, se puede traducir fácilmente en una enfermedad. Y eso hace parte del concepto de medicina integrativa. Lógico, y en medicina hemos hablado mucho del efecto psicosomático. El efecto psicosomático es esa proyección que hacemos de tensiones acumuladas, situaciones no resueltas, acumulación de adrenalina y de cortisol, que en algún momento hacen aparición en un órgano, es decir, se proyectan allí como válvula de escape. Por eso es tan importante saber cuál es el antecedente de un ser humano que hoy en día está viviendo una situación difícil de salud física. Es fundamental saber qué ha pasado con su vida. Y como lo decía Freud, pues el más del 70% de la problemática del ser humano parte de lo que sucedió en los primeros siete años de vida. Es decir, desde el momento del parto hasta los siete años, porque eso que sucedió allí marca muchísimo en la personalidad, en el temperamento de un sujeto. Es importantísimo entonces hacer ese inventario de lo que pasó en esa época y en otras épocas de la vida, pero hay que comenzar por allí. Es saber qué pasó con mi alma de niño, porque eso trasciende profundamente y tiene mucho que ver con la salud integral de un sujeto. Sí, señor. Pues hoy vamos a plantear, aparte de esta gran introducción que nos brinda el doctor Eduardo Jaramillo, entender y conocer algo que son las llamadas etapas del duelo. En este concepto de las etapas del duelo, es importante hacer un análisis de cómo socialmente, incluso de manera inconsciente, nos hemos enfrentado a una situación, como lo es el caso de la pandemia misma, del confinamiento, nos hemos enfrentado a una situación que nos hace enfrentar a una serie de actitudes, de sentimientos y de emociones que muchas veces está fuera del manejo y del resorte, de nuestras capacidades. Y eso tiene que ver con las etapas del duelo. Lo que pasa muchas veces en hogar, con nuestros niños, con nosotros mismos, es de alguna manera las vivencias de esta etapa, que finalmente, en algunas personas, por su capacidad de resiliencia, por sus experiencias, pueden ser mucho más rápidas de transitar o mucho más fáciles de manejar. Pero en otras personas, se quedan allí enganchados, el doctor Eduardo Jaramillo y el doctor Juan Carlos, y quedan allí en una vivencia de un duelo permanente. Duelo porque tal vez la persona pierde a un ser querido, como está ocurriendo con miles de personas en el mundo entero. Duelo porque tal vez perdió la libertad, su rutina, su estilo de vida. Duelo porque el niño perdió la posibilidad de ir al colegio y a un parque y compartir con sus pares y esto le genera un efecto. Y es allí donde pasa el tránsito de las llamadas etapas del duelo. Por eso es importante entender que hay un momento de negación. Yo creo que todos lo vivimos. Durante esta etapa, muchos nos negábamos a creer que esto era una realidad. Decíamos, parece ser que esto fuera una película de esas de Hollywood, que pasaban las pandemias y que todo el mundo se escondía y no había nadie en las calles. Pero bueno, llegó el momento y lo vivimos. Y eso fue una etapa de la negación. Otros pasaron rápidamente de la negación a la ira y la culpa. Rabia por estar viviendo esta experiencia. Otros vivieron una depresión. Luego hubo la etapa de la negociación y finalmente de la aceptación. Yo creo que muchos estamos pasando por la etapa de la aceptación. Pero eso va dejando unas secuelas importantes en la salud emocional. Y a mí sí me gustaría hablarlo desde la perspectiva de la psicología, doctor Juan Carlos Ballesteros, de cómo ha vivido la humanidad esta etapa, qué ha dejado. Y sobre todo, doctor Juan Carlos, cómo enfrentarla. Muy bien, Carlos Felipe y doctor Jaramillo de Amundos que nos acompañan en este momento. Es un importante tema porque nos permite ubicarnos en una perspectiva de análisis profundo. La humanidad está abocada en este momento a algo que no había estado nunca en lo que lleva a la existencia sobre el planeta. Y entonces aparece un elemento que descontrola la aparente normalidad que se vivía. ¿Qué significa eso? Que vivíamos en un momento como en una burbuja, como encapsulados, pensando que íbamos bien. Aparece este fenómeno y hace un choque grande dentro de nosotros. Un golpe que nos lleva en este instante a preguntarnos sobre qué somos nosotros y cómo queremos vivir nuestra existencia. En esto que pasó se plantean estos cinco elementos que voy a decir brevemente. La negación. Pensemos en uno de esos duelos que se vivían anteriormente en los cuales dos caballeros con dos armas se citaban en un lugar determinado de un pueblo o de una ciudad y se volteaban y comenzaban a caminar uno al frente del otro para tratar de ganar uno al otro. Pues la negación es ese momento de lucha profundo en el cual nuestra vida se plantea el escenario que nunca había vivido. Por primera vez está viviendo una situación como esa. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar prisioneros en África, en Latinoamérica y este es el episodio más dramático para un ser humano que llegue a un estado tan fuerte que lo confronte pero aquí viene un elemento de culpabilidad muy fuerte en el cual esta persona que cae en una desgracia piensa que no fue justo que hay algo que no funcionó pero inmediatamente dentro de su ser comienza a ver ese duelo esa situación de batalla interior que le implica una condición bastante compleja porque no sabe dónde está finalmente en ese interés es como si estuviese en un limbo y ahí es donde aparece la ira efectivamente como esa imposibilidad de devolver el tiempo la gente finalmente quisiera devolver el tiempo para reparar ya no hay tiempo de reparar ya ha pasado y entonces entra desde el punto de vista mental en este proceso de ira profunda en la cual tira todo lo que tiene a su mano para que la vida comience a darle la oportunidad nuevamente pero ya no hay oportunidad ya lo que hizo se hizo y allí viene una confrontación interior muy fuerte que le impide precisamente construir una vida en armonía consigo mismo y entonces en ese preciso momento llega el instante de la depresión es decir una construcción de un estado del ánimo negativo que va a implicar pues un bajón emocional muy fuerte este es el estado más delicado por eso está en la mitad un bajón emocional que le imposibilita construir una vida diferente ahí está ni para adelante ni para atrás y luego por un acto bastante fuerte que veremos más adelante su vida se comienza a transformar ya pasa de esa depresión a una negociación efectivamente como se menciona allí y comienza a plantearse bueno ya estoy en esta situación ya estoy en este estado del ánimo y quisiera entonces construir una vida diferente allí comienza algo muy bonito para el ser humano que yo llamo una maravillosa desgracia una desgracia porque ha pasado lo que ha pasado pero ya no hay nada que hacer vamos hacia adelante una maravilla entonces porque nos permite aceptarlo y en el momento que hay la aceptación nos construimos diferente hacemos de nosotros un ser nuevo hemos pasado en estas cinco etapas por algo que es la maravillosa desgracia afortunadamente pasó pero cuando estamos adentro hay situaciones emocionales bastante complejas claro que es así Juan y es una explicación clara de lo que son las famosas etapas del duelo y que vuelvo y reitero de alguna manera de unos lo pasamos más rápido o más largo que otros hay que prestar atención a la salud emocional de nuestros niños en esta situación doctor Eduardo se ha protegido a una población que por temas de salud es la más vulnerable que es el adulto mayor y es un concepto que en este momento tiene una estadística mundial de que está representado allí en la población adulto mayor el mayor índice de mortalidad pero dentro de las políticas gubernamentales olvidamos de lo que pasa con la salud emocional con los niños este tema del cierre masivo de los colegios de las escuelas de cambiar unas rutinas yo siempre he dicho que pereza hacer niño en este momento estar frente a una pantalla ocho o diez horas recibiendo unas clases y prácticamente eso estaba ajeno a las rutinas del infante permitir de que vivan una disciplina desde allí y hacer una sobreexposición a las pantallas pues está dejando unas secuelas importantes pero esto es un tema que no me quiero adelantar porque lo vamos a tratar en el foro de mañana la salud emocional de los niños el foro que vamos a tener a las ocho de la noche hoy vamos a hacer un planteamiento de cómo superar los duelos cómo superar las penas del alma con estrategias muy prácticas de realizar con el acompañamiento profesional desde la parte médica psicológica pero desde la práctica en casa de cómo ustedes pueden ayudarse con muchos de los elementos que hoy queremos brindarles dentro de las recomendaciones y el concepto mismo de la medicina biológica hablemos entonces rápidamente de algunas recomendaciones que se hacen en el momento de la negación allí es importante doctor Juan Carlos hacer un cambio en la cotidianidad tener un entendimiento de la situación y sobre todo dar un manejo de la ansiedad de cómo esa persona empieza a manifestarse con mucha reactividad con una sensación de zozobra muchas veces donde la persona está como inquieta y no sabe propiamente el por qué ni de dónde proviene esa inquietud y bueno está con una expectativa enorme eso hace parte del cuadro de la ansiedad y pienso que hay unos primeros tips doctor Juan Carlos para el manejo de este problema es como si estuviésemos en un hueco profundo no podemos alcanzar ni a ver la luz 40 metros arriba de nosotros produce un vértigo muy fuerte en nuestra vida y necesitamos algo que nos ayude algo que construya una salida rápida pero al mismo tiempo escuchar profundamente ese instante un instante que nos lleva efectivamente a pensarnos pero no no hay tiempo la mente está pensando mucho cuando la mente piensa tanto hay que quitarla y precisamente para la ansiedad tenemos varios elementos que nos pueden ayudar en ese instante donde se piensa tanto por lo menos a tratar de saber que estamos en ese hueco que estamos en ese momento casi claustrofóbico no podemos salir de nosotros la ansiedad nos sobrepasa el mar las olas son de 20 metros y nos tapan completamente ¿qué hacer en ese instante? quietud pero para esa quietud necesitamos algo que nos ayude también que nos ayude a vernos a construir una vida diferente no hay tiempo para pensarlo yo insisto en eso los pensamientos son el mayor enemigo en ese instante y entonces esa ansiedad que viene tan fuerte en nosotros necesita de un acompañamiento especial y para eso la medicina natural tiene unos acompañamientos magníficos que nos permiten precisamente llevar de la mano una vida diferente recordemos que es como si estuviésemos siendo acompañados bueno pues hay que ser muy buenos amigos de nosotros mismos que lo hablaremos más adelante para poder identificar ese proceso tan fuerte que habita dentro de nosotros y en el cual mucha gente se queda hay que decirlo en este momento no para causar alarma pero mucha gente se va a quedar en ese instante ojalá las personas que nos estén viendo en este momento paren un momento de pensar tanto y puedan empezar a trabajar esa negación el primer paso la negación primeras recomendaciones cambios en la cotidianidad entendimiento de la situación como lo dice Juan Carlos hacer una pausa hacer un alto y hacer un manejo de la ansiedad ahí ponemos un primer recomendado y es el ansio home yo creo que de esto vamos a hablar más adelante doctor Eduardo Jaramillo hay un segundo elemento que tiene que ver con la ira o la culpa es importantísimo el acompañamiento familiar empezar a ferrarse de elementos esperanzadores y sobre todo dormir muy bien porque hay que dormir bien doctor Eduardo bueno porque la fase reparadora que tiene el sueño no es posible conseguirla de otra manera es decir tal como lo llaman los orientales la alcoba debe ser un lugar muy bien dispuesto donde estemos absolutamente tranquilos la vida moderna hace que la gente meta televisores en la habitación muchos aparatos electrónicos que por cierto dan muchas cargas iónicas positivas que acidifican el organismo entonces realmente al acidificar hay un daño un cambio en la homeostasis porque un organismo debe estar ligeramente alcalino entonces proporcionarnos un buen ambiente en la habitación para que haya un sueño reparador para que se cumplan las fases del sueño la fase REM y no REM si recordamos la gráfica de un electroencefalograma vamos a ver que por la curva hay fases muy profundas y fases muy superficiales es como una ola permanente que sucede durante la noche y para que sea reparador tiene que ser de esa manera hasta ahora pues hemos utilizado en estos problemas del insomnio pues los psicofármacos los himnoinductores que son una especie de masazo químico que lo que dan es un sueño lineal y ni mucho menos hay reparación al contrario la persona amanece embotada obnubilada pierde su estado de alerta y además de eso por el efecto tóxico residual que tiene pues cada vez va a necesitar de más cantidad de aquello para poder realmente conciliar un sueño que no es reparador entonces esto de un buen dormir es muy trascendental en la salud de un individuo totalmente eso hace parte de una muy importante recomendación estrategia en esa etapa de la ira o culpa hay que modular esas emociones hay que bajar la reactividad es allí muchas veces donde se toman las decisiones más incorrectas porque son decisiones emocionales no racionales y por eso es importante recuperar y optimizar esos ciclos del sueño sobre todo un sueño profundo y reparador como bien lo refiere el doctor Eduardo Jaramillo la etapa de presión que puede ser leve o moderada pienso que aquí es fundamental doctor Juan Carlos el apoyo del profesional las actividades que implique movimiento buscar el arte hacer un apoyo emocional bien sea con el psicoterapeuta con la familia con rodearse pero hay que atender el tema de la depresión porque reitero doctor Juan Carlos pues es algo que a muchas personas las puede llevar a un estado crítico incluso como lo decía el doctor Eduardo a depender de psicofármacos y pues obviamente implica de que se le entre a poner un salvavidas a lanzar un salvavidas para recuperarlo ¿qué recomendación se hace en esta etapa doctor Juan Carlos? decíamos al inicio que era un momento en el cual nos estancábamos ni para un lado ni para el otro y el doctor Eduardo al inicio nos mencionaba el tema del alma la importancia de poder conocer algo que nos habita y entonces para ese conocimiento profundo de ese estado del ánimo que es tan bajo y que verdaderamente mucha gente pierde la ilusión de la vida es muy importante el acompañamiento familiar y en las casas procurar hacer unos rituales puntuales ya sea de meditación de oración contemplativa o de construcción en la familia de hábitos reiterativos en el desayuno en el almuerzo y en la cena que les permita sentarse juntos y construir una vida diferente para que nuestro inconsciente hablaremos más adelante de ello comience a captar el mensaje profundo quiero dejar de estar en este estado del ánimo otro elemento evidentemente que es el arte terapia bueno que evidentemente pasa por el lado de la pintura de la música y en este caso he tenido muchos pacientes que cuando realizamos pinturas sobre todo comienzan a sacar de sí algo que nunca habían visto pinturas con acrílicos en lienzo que recomiendo mucho que puedan con sus manos hacer obras abstractas que les permita ver una obra que ha salido desde el interior particularmente en este estado depresivo todo lo que se pinta lo que se lleva al lienzo habla de sí mismo y allí podríamos hablar de muchos incluso el siglo pasado que experimentaron con la pintura y luego la música tiene un elemento vital y es que cuando nacemos el órgano que más se ha desarrollado es el oído y cuando estamos en una situación de estas el ser humano tiene una memoria profunda de su ser y de todo lo que aconteció tanto en el embarazo como en ese nacimiento por tanto la música con arrullos con nanas viene muy bien es decir casi volverse como un niño esa persona que está en esta depresión y construir ese hábito en la noche con mamá con papá con hermano con tío si está solo consigo mismo para que sienta un acompañamiento en ese proceso de depresión el acompañamiento lo principal entonces para resumir pintura con acrílicos con lienzos con sus manos sentirla y comenzar a provocar un estado diferente con los que lo acompañan también en las horas de la comida hacer un proceso muy profundo de lo que se está comiendo porque como hay pérdida de sentido de la vida allí comienza a estructurarse algo que es como la alimentación puede también hacer un símbolo para esa persona y luego ese proceso de meditación de oración profunda que le permite a esa persona comenzar a sentir el silencio ahí viene un paso muy bonito es lo que llamaremos más adelante una noche oscura y es que en medio de esa tragedia que vive emocional el silencio le va a permitir escucharse mejor y para el silencio la música es fundamental porque le va a permitir escuchar cada instrumento y luego comenzar a saberse partícipe de esa música como si fuera un director de orquesta como si fuera un instrumentista hacer una implementación de las recomendaciones que hace el doctor Juan Carlos con la música la meditación la oración el silencio contemplativo que van a ser muchos de los conceptos que dentro de un momento vamos a poder analizar un poco más viene el rol tan importante doctor Eduardo Jaramillo con el que juega las esencias florales esto es un uno de las terapias dentro del mal llamado concepto alternativo porque nosotros le llamamos más medicina complementaria que muy bien pasa a ser de soporte y de apoyo en todos estos temas de choque emocional en su experiencia doctor Eduardo la homeopatía y las esencias florales que papel juega pues ha sido un hallazgo maravilloso por el mismo inconveniente que mencionamos hace un rato por ejemplo hay una estadística en este país Colombia de donde estamos hablando en este momento donde el ministerio de salud el año anterior se anticipó a decir que la primera causa de consulta iba a ser la depresión y que cada 10 deprimidos en este país solamente uno recibe tratamiento adecuado psiquiátrico entonces si bien es cierto el medicamento psicofármaco que es el que vamos a utilizar en cualquier alteración de la parte mental y emocional en algún momento es perfectamente imprescindible debemos reconocer que la alopatía justamente sirve para ese momento crítico y sirve como muleta para que se puedan hacer otras cosas y esas otras cosas pues ya lo hemos mencionado hoy es la presencia del profesional del psicólogo o los médicos que hemos estudiado también psicoterapia transpersonal podemos ayudarle muchísimo al paciente para cubrir esa parte pero el instrumento terapéutico que se llama en esencia florales que permítame hacer la reseña histórica fue algo que descubrió el doctor Eduard Backe en el siglo XX a mediados del siglo XX él era realmente un médico homeópata pero era un líder de opinión era un profesor universitario él se dedicó a estudiar las flores y descubrió que el efecto terapéutico que tiene una flor es mucho más sutil que el que tenía cualquier otro medicamento así fuera natural por eso se le han llamado los remedios del alma porque llegan a tocar lo más íntimo del sujeto con una ventaja inmensísima su mecanismo de acción es simplemente equilibrar el estado de ánimo de ese sujeto y rápidamente una esencia floral puede ser el mejor sintomático cuando el paciente tiene un terror cuando tiene un miedo exacerbado cuando tiene una depresión ponerse tres cuatro puffs directamente en la boca hacen que reaccione muy rápidamente él no va a perder su estado de conciencia él no va a dejar de reconocer que está viviendo un momento crítico pero esa pausa le sirve para sacar arrestos para sacar ese médico interior de lo que hablamos hace un momento y saber que solamente él puede resolver esa situación y inmensísima ventaja que esto no tiene ningún efecto colateral no produce somnolencia no hay ni siquiera ese efecto zombie que provocan también los psicofármacos y va a ser muy útil como coadyuvante en cualquier tratamiento realmente es algo maravilloso lo que está sucediendo porque hoy en día hay muchos estudios actualizados donde se han hecho estudios cohorte estudios doble ciego donde se han utilizado paralelamente psicofármacos y por otro lado estos productos de medicina integrativa o también conjuntamente y el resultado final siempre supera a cualquier otro estudio que hayan hecho por separado ese es el papel que juega la medicina biológica y las esencias florales en el acompañamiento de todo lo que hoy se está planteando doctor Eduardo Jaramillo de los cambios de rutina de lo que podemos hacer en casa del apoyo emocional del apoyo psicoterapéutico que concepto tan bonito es las esencias florales dentro del recurso de brindar ese soporte emocional ayudar a que ese trago amargo pase de una manera más fácil y sobre todo de una manera más ligera para la persona que lo padece otro punto de las etapas del duelo la negociación muchas veces esta etapa de la negociación cursa con la idea por parte de la persona de que ya resolvió bueno al menos ya tiene el propósito de que en sus pensamientos resolvió y tal vez todavía allí la pena lo esté agobiando mental y emocionalmente por eso en esta etapa de la negociación es importante el desahogo emocional empezar a pasar de la emocionalidad a la racionalidad y recibir ese apoyo emocional aquí quienes rodean a la persona en la etapa del duelo juega un papel importantísimo y por último está la aceptación doctor Juan Carlos Ballesteros que tiene que ver con ese desapego a lo que estamos tan aferrados desapego tal vez a esa persona que ya no está desapego a ese trabajo que ya no tenemos desapego a esa rutina y estilo de vida que antes teníamos y allí es donde empieza el verdadero crecimiento personal y es desde donde nace de parte nuestra el dar mucho afecto que importante la aceptación doctor Juan Carlos porque es la etapa de crecimiento personal de crecimiento espiritual el momento en el cual una persona tiene en su haber un conocimiento de sí porque ha pasado por un desierto y ese pasar por ese desierto le permite ya saberse poseedor de una experiencia interior y en el momento que esa experiencia interior comienza a hacer eco dentro dentro de sí se comienza a aceptar su vida lo que es y lo que vino a ser en este planeta de tal manera que esa aceptación es algo hermoso porque ya es la posibilidad de seguir adelante como cuando un niño pasa de la de la infancia a la adolescencia y hay un momento bastante crítico allí donde él descubre que es importante aceptar su crecimiento porque puede aprender más cosas pero hay personas que se quedan infantiles en su proceso de desarrollo personal impidiendo el crecimiento estancados allá el que acepta lo que es se permite construir esa experiencia dentro de sí para luego afuera comenzar con otros a hacer un eco de lo que lo habita qué bonito este momento decir que las personas que están dispuestas a aceptarse finalmente en lo que pasó que fue una maravillosa desgracia que fue un evento afortunado finalmente porque le permitió tener conciencia de su vida en lo más profundo así como cuando un niño se da cuenta en el momento del paso de la infancia a la adolescencia que era importante para crecer de allí en adelante ese niño nunca más va a desaparecer ese niño va a seguir igual cuando hay una muerte de un familiar cercano y la persona ya concibe la vida diferente y ha transformado sus ideas acerca de la muerte y sabe que hay una eternidad y sabe que hay algo que le permite verse reflejado y ayudado por ese que ya ha partido que finalmente no se ha ido descubrir algunos elementos del trauma y del dolor nos permiten entonces ir hacia adelante ir construyendo una vida diferente precisamente para poder aportar a lo que está pasando hoy en la humanidad necesitamos aceptar que ha pasado una situación bastante desafortunada pero que nos está obligando a ser lo que somos ayudar a los otros y seguir adelante con innovaciones con elementos cotidianos como lo decía ahora el doctor Eduardo en esa reseña sobre Edward Bach que recordemos fue un gran observador él recogió algunos apuntes cuando iba en Inglaterra a su casa pasando por un bosquecito de flores que veía los niños son especialistas en eso podríamos decir entonces para finalizar que esa aceptación es hacerse como niños es comprender que la vida tiene muchos matices y que si vivimos aquí y ahora presentes aceptando lo que soy pues puedo transformar ese dolor que tanto me ha quejado Creo que definitivamente la persona o las personas que no cambiamos durante esta etapa pues yo creo doctor Eduardo que ya no cambiamos con nada Quien no marcha con el tiempo con el tiempo tiene que marcharse Es así entonces vamos a hablar de otro ingrediente primordial para que no solamente superemos estas etapas del duelo sino que también empecemos a tener una armonía con nuestra sociedad nuestro entorno con nuestra familia con nosotros mismos que también es muchas veces dejamos de último lo que es tener en cuenta la importancia de nuestra salud mental y nuestro bienestar muchas veces estamos más ocupados del bienestar de los hijos de la esposa de la empresa y de otras personas pero nos olvidamos de nosotros mismos y aquí hay un primer ingrediente genial doctor Eduardo dentro de nuestro en vivo del día de hoy y es la importancia del perdón usted en este último tiempo se ha convertido en un maestro en este tema y considero que tiene mucho por enseñarnos desde su experiencia personal desde su investigación desde su experiencia Signing Unity que también es muy importante ¿por qué es tan importante perdonar doctor Eduardo Jaramillo? porque no hemos encontrado un elemento más sanador que el perdón analizábamos en otro foro igual un estudio hecho en la Universidad de Duke donde se habla de que el 60% de los americanos mueren de un infarto es la mayor causa de muertes ellos llevan estadísticas serias en esto y que de ese 60% de la población americana que muere de infarto el 80% según el estudio tenían un odio en su corazón entonces esto nos hace pensar que un odio parte justamente de no haber elaborado un perdón y lo más significativo del perdón lógicamente que es perdonarle aquel que nos agredió pero lo más interesante del perdón es perdonarme a mí mismo y que es lo que tengo que perdonarme a mí mismo el hecho de haberme tomado el derecho o la libertad de juzgar al otro yo no tengo derecho a juzgar a nadie es decir él tiene un libre albedrío yo debo mirarlo como un ser espiritual un ser perfecto que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y que el hecho de que yo lo juzgue o lo condene eso no va a ser de él una transformación como decía Voltaire pues yo puede que no estoy de acuerdo contigo pero haría la vida para que tú puedas expresar lo tuyo de ahí parte algo que se llama la tolerancia lo que usted decía en este momento que es la comprensión la comprensión es esa paciencia que es una determinación que tomamos de ponernos los zapatos del otro como decía Dal Carnegie y al ponernos el zapato del otro vamos a entender de que él es un ser humano con todas las expectativas culturalmente la palabra tolerancia se interpretaba usted puede decir lo que quiera usted puede expresar lo suyo yo soy muy educado y lo voy a escuchar pero lo que yo estoy pensando y sintiendo desde acá es mejorcito que lo suyo eso no es tolerancia eso trae una tremenda limitación en esa comunicación en ese fluir entonces el perdón comienza con cosas tan simples como dice el doctor Gerard Jamponsky un psiquiatra americano que a la primera persona que tengo que justamente perdonarle es a mis padres a mi papá y a mi mamá pero pero como le voy a perdonar a ellos si lo hicieron bien porque de ellos heredamos pues una serie de prejuicios de falsas creencias de miedos de apegos todo va enmascarado todo eso son miedos pero tienen un rótulo diferente por eso entonces el perdón es definitivo para que realmente un sujeto pueda salir de de esa prisión interior que no lo deja fluir en algún momento porque está prevenido está prejuzgando lo que puede estar pasando en su entorno o lo dice mejor el doctor Dyer cuando dice el hombre es el único animal que se gasta su presente pensando en lo que pasó y en lo que va a pasar entonces esto no le permite realmente vivir eso que llamó el maestro de maestros el reino vivir en el reino es estar aquí bien en este momento en este eterno presente gozosos y al estar gozosos pues estamos cumpliendo además el propósito que tuvo el gran hacedor del universo cuando nos hizo y es que fuéramos felices toda enfermedad fue primero un pensamiento correcto eso lo dijo el doctor Hahnemann el doctor Hahnemann y fíjese doctor Eduardo Jaramillo que cuando estamos llenos de rencor de rabias de odios de apegos pues a los que más hacemos daños a nosotros mismos porque esto enferma y esto finalmente va a dejar una secuela en la persona y nos hace sufrir y nos hace perder el sueño y todo lo que hemos tratado en la noche de hoy entonces perdonar al otro perdonarnos a nosotros mismos incluso es un buen negocio para la salud excelente negocio porque es que la repercusión que eso tiene es muy constructiva pongámonos en la situación de que yo esté odiando a algo o a alguien por alguna experiencia pasada yo estoy en ese momento desde mi anatomía y fisiología desbordado en producir una cantidad de adrenalina de cortisol que está dañando mi organismo y a lo mejor el sujeto del cual yo estoy recordando una situación ni siquiera se acordará de ella ni siquiera sabe que está pasando y yo quien se está haciendo el daño fui yo realmente es muy mala inversión rumiar cosas del pasado y rumiar odios porque definitivamente no dejan crecer al sujeto es decir desde la parte física ya lo dijimos hay una estadística grandísima hubo un estudio antes de que desapareciera de este plano la famosa escritora Louise Hay como ya no era médico y para poder hacer un estudio científico pues se requiere ser médico algunos médicos la acogieron la respaldaron llevaron 10 pacientes con cáncer a un lugar campestre hicieron un trabajo desde la parte mental y emocional y los 10 pacientes se curaron de cáncer y los 10 pacientes tenían un odio en su corazón tenían un resentimiento es decir cuando el doctor Juan Carlos habló ahorita de ese resentir es que yo vivo permanentemente activando una situación que pasó y la vivo como si fuera en este momento es un festival de la nostalgia porque así fueran momentos buenos el hecho de lo estarlo recordando con tristeza porque no lo estoy viviendo ahorita ya eso es muy dañino entonces es fundamental pues como hacer ese inventario de nuestra vida y lograr descubrir porque a veces uno no sabe que pudo haber pasado en su infancia que pasó cuando mi papá me rompió una revista de muñequitos y que en ese momento pasó la cosa desapercibida pero que hoy en día al hacer un trabajo interior descubro que pudo haber sido el dolor más grande que tuvo ese niño entonces hay que descubrir aquello poner el ácido prueba en aquello para poder trascenderlo y como se trasciende pues con el perdón no hay otra manera cuando en la diapositiva doctor Eduardo se habla de la comprensión que ya la explica muy bien y se plantea la empatía y la compasión ¿a qué se hace referencia? bueno es muy importante hacer ese paralelo ¿por qué? porque una cosa es la compasión donde yo me pongo el zapato del otro vivo su experiencia y mi propósito firme es poder ser una ayuda un facilitador en lo que está pasando porque al fin y al cabo es el que tiene que encontrar su propia respuesta cuando ya hay lástima que se confunde mucho es cuando yo me vuelvo pasivo es decir simplemente observo los toros desde la barrera y quizás digo pobrecito ahí tampoco funciona la cosa ¿no? es decir yo tengo que interactuar emocionalmente con ese amor filial que ni siquiera es el amor eros que me nace simplemente hormonalmente sino ese amor filial y ese amor ágape en que yo siento que ese es mi hermano y que eso que a él le está pasando que eso que a él le está doliendo yo puedo mitigar en parte ese dolor entonces hay que hacer esa notable diferencia porque a veces caemos en los pesares ¿no? el pobrecito esa no es la idea es realmente yo ser solidario con lo que le está pasando al otro y servir y servir de punto de apoyo para que él encuentre su propia fuerza interior porque él la tiene ahí esa chispa divina está vigente en él y yo puedo visualizarlo de esa manera de juntar mi energía interior con la de él para que él entienda que está ese médico interior ahí para ayudarle que bien que interesante doctor Eduardo porque esto nos da nos permite primero ser consecuentes y no simplemente quedarnos en la retórica del querer perdonar sino realmente hacerlo una vivencia y una práctica y por otra parte como lo muestra la diapositiva es perdonar a la persona que hizo el daño pero al mismo tiempo perdonarnos a nosotros mismos para tener paz con nosotros mismos que creo que es otro elemento fundamental de nada nos sirve doctor Eduardo perdonar al otro y no a nosotros mismos porque de alguna manera el inconsciente siente que hay una culpa y una participación dentro del proceso y aquí pasa una diapositiva doctor Eduardo muy importante y es el cómo se perdona hay cinco elementos allí interesantes que usted incluso lo planteó en su charla del día de ayer en el congreso virtual donde hay que encontrar el valor del perdón hay que reconocer los errores que hemos cometido usted llama allí un poquito dejar de ser el papel de víctima eso pasa mucho socialmente o como respuesta al problema que tenemos pero para mejorar la vida y para no sufrir hay que hacer los pasos anteriores entonces ¿cómo se perdona doctor Eduardo? bueno antes que nada es quitar de en medio lo que habíamos dicho eso del resentimiento pues es decir la gente dice es que yo le perdono pero no olvido ahí no está haciendo absolutamente nada porque permanentemente va a estar en un disco rayado remembrando todo lo que pasó allí y cada vez que lo recuerde va a sentir igualito y va a hacer el mismo daño esa memoria pues está ahí en tecnicolor y en sonido estereofónico es decir no vamos a olvidar lo que pasó yo lo que puedo quitar de en medio es ese resentimiento resentir en algo que duró mucho es el primer trabajo que hay que hacer cuando hablamos de perdón la primera connotación que yo le doy al perdón es que es un regalo es un regalo para la persona a la cual le estoy perdonando pero un regalo para mí porque es que redime muchísimo yo recuerdo una anécdota famosa de aquel personaje político italiano Aldo Mora que la Brigada Roja lo secuestraron y lo descuartizaron y se lo entregaron a la familia en un costal y estos individuos pues fueron imagínense muy condenados por la sociedad su hija se presentó a la cárcel delante de ellos y lo primero que les dijo ustedes no son los monstruos que la sociedad dice que son ustedes se equivocaron en algún momento pero ustedes son seres buenos y son seres que pueden rectificar lo que hicieron que se pueden redimir miren la dimensión del perdón el papa Juan Pablo II visitó a acta en la cárcel quien le hizo el atentado y lo abrazó y le dijo mi hermano esa es la verdadera elaboración del perdón porque quedarme llorando sobre la leche derramada pues no eso no va a traer ninguna consecuencia Juan Carlos lo explicó ahorita muy bien hay que capitalizar la experiencia hay que sacarle un provecho de eso así el momento no haya sido el mejor a veces pues hay por ahí un aforismo que puede sonar un poquito fuerte pero el mejor maestro si es el dolor si sabemos capitalizar el dolor realmente le podemos sacar mucho jugo al dolor y aprender mucho de allí y poderlo hacer no obstante ser esa experiencia difícil porque no vamos a decir que es fácil perdonar no es fácil y sobre todo lo que decíamos perdonarnos a sí mismo por consiguiente es un proceso un proceso que hay que hacerle hay que hacerle un orden para ir cubriendo algunas etapas y convertir esa aptitud porque todos estamos en condición de perdonar convertir esa aptitud con P en actitud cuando yo convierto esas cosas en actitud se me facilitan porque se me vuelven que se me vuelve eso un estilo de vida un estilo de vida de ser muy tolerante de aceptar de aceptar a los demás y entender que cada uno tiene derecho a expresar lo suyo así está equivocado en algún momento pero que yo no soy el llamado pues hacerle esa rectificación y definitivamente para mí la experiencia más liberadora de todas si es el perdón es algo que suelta las cadenas que pueda tener un ser humano de dolor que produce muchas enfermedades especialmente el cáncer o sea que el perdón realmente sana el perdón es sanador y fíjese doctor Eduardo que en la diapositiva siguiente se habla de los efectos positivos del perdonar que tienen que ver con esa integralidad de la cual hemos abordado en la noche de hoy paz y tranquilidad con nuestra salud mental hacer un control de la ansiedad y el estrés que tanto daño nos hacen es saludable para el corazón y aumenta las defensas otro aspecto por estas épocas es que el miedo bajó el sistema inmunológico y defensas fue uno de los peores enemigos que jugó en contra de nuestra salud aquí el perdonar de una manera franca genuina va a aumentar las defensas va a fortalecer el sistema inmunológico que también tiene un papel tan importante por esta época esa es la reflexión del perdón vamos a pasar a otro concepto que ha trabajado en el último tiempo en investigación en práctica en acompañamiento el doctor Juan Carlos Ballesteros llamado el castillo interior ¿cómo podríamos comprender esa gráfica doctor Juan Carlos? la clase estamos recibiendo del doctor Jaramillo en torno al perdón y es real incluso en términos mentales o del inconsciente en la medida que no reconozcamos aquello que tanto nos ha quejado incluso contra nosotros mismos no vamos a poder seguir adelante por eso muchas personas siguen la vida como de cualquier manera sin posibilitarse eso el castillo interior nació en Ávila España verdaderamente en el siglo XVI con Teresa de Jesús que es una gran mística cristiana que fue a su interior y comenzó a hacer un viaje entrar entrar en lo interior decía ella y esa entrar en lo interior implica en primer lugar saber que dentro de nosotros hay una luz hay un sol que nunca ha dejado de brillar y en esta circunstancia si hay un sol dentro de nosotros que nunca ha dejado de brillar entonces cuando llega a una situación difícil ¿qué pasa con ese sol? no deja de estar allí el sol siempre nos ilumina por dentro cuando recobramos conciencia de lo que somos entonces descubrimos esa luz que nos habita en esta gráfica que vemos del castillo interior tiene siete habitaciones y estas siete habitaciones son como un camino voy a tratar de sintetizarlo lo que más pueda para que la gente se vaya con algo en las manos como dice el doctor Jaramillo para que no se vaya sin nada esta noche pues miremos en la parte inferior derecha vemos como una entrada allí en esa entrada podemos ver a un hombre una mujer a un ser que está en una habitación lleno de muchas situaciones de miedos de dudas de frustraciones de debilidades de miserias y en esa habitación comienza a darse cuenta que hay algo que no funciona incluyendo aquellos rencores que van a llevar a la falta de perdón más adelante que van a imposibilitar como bien lo dice el doctor Jaramillo que esa persona crezca y se ilumine digamos todos porque tenemos una luz adentro somos habitados habitados por lo eterno pues efectivamente luego de ese momento en el cual nosotros sabemos que estamos habitados y que hay una luz dentro de nosotros pasamos a una segunda habitación que vemos exactamente en la parte inferior en el centro que ya estamos acompañados y es que nos descubrimos que nuestra vida nunca ha estado sola por eso cuando a los niños les enseñan a rezar muy tempranamente el ángel de la guarda no es cualquier oración es una oración mística ángel de la guarda no me desampares ni de noche ni de día ¿por qué un psicoanalista y un psicólogo dice estas palabras? pues porque trabajo en el interior y todo lo que se le dice a un niño pequeño obedece precisamente a aquello que más adelante va a tomar como herramientas para su vida a hacerse un conocimiento profundo de sí mismo el segundo elemento entonces tiene que ver esto que hay y esta habitación nos implica que necesitamos saber que hay otros conmigo es como un buen amigo como saber que alguien me acompaña que alguien está conmigo y que ese alguien siempre ha estado con su luz una luz que resplandece y que nos permite cuando despertamos a ella descubrir cuáles son nuestros talentos nuestras habilidades y para que esquí luego vemos como un barquito en la parte izquierda en el centro hay como un barquito acompañados de ese ser que nos dimos cuenta que nos habitaba entonces ese es muy bonito porque es descubrir que la humildad es andar en verdad por tanto la verdad nos hace libres para amar ¿qué quiere decir eso? que cuando nos adentramos a un proceso tan profundo como el que propone el doctor Jaramillo pues ir al interior implicará reconocer que no estamos bien parecía que estábamos bien y llega esta pandemia y nos dice no, no estás bien planeta no estás bien es una metáfora igual a lo que vivimos dentro de nosotros no estamos bien despierta tú que nos estás escuchando despierta a tu verdad esa verdad te va a hacer libre para amar este tercer momento entonces que vemos allí esa barquita es despertar a la humildad que es andar en verdad que quiere decir construir una vida genuina y auténtica que es la posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos de ir un poco más allá ahí vemos un poquito más arriba en la parte superior como una fuente como una fuentecita en la cual ya esos dos personajes que caminan juntos ya nos habíamos acompañados pues descanso en ti ahí es muy importante los que tienen relación de pareja o los que tienen relación de comunidad sea donde sea que vivan o los que están solos con una experiencia del interior que reconozcan que no somos capaces solos que necesitamos a otros siempre 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 y ese otro es el que nos va a acompañar a descubrir que bien se siente cuando estamos con otro que bien se siente cuando el otro nos comprende pues puntualmente lo que somos y luego vemos un poco más arriba en todo el centro en la parte de arriba en la parte superior en el centro vemos algo como una mariposa es la transformación de la que hablamos ahorita en un momento es cuando ya me he dado cuenta de eso pues yo verdaderamente busco que mi vida sea transformada es como el gusano descubrimos nuestra vida en lo más ayepto en lo más bajo en lo más oscuro y queremos transformarlo para que nos hagamos tan bellos como somos en nuestro interior esa luz que estaba brillando ya nos permite revelarnos un poquito es esa unión con esa voluntad solas estas dos nos pide el Señor dice Teresa de Jesús su majestad y el prójimo ¿qué quiere decir eso en términos de la salud mental y el inconsciente? el inconsciente opera como esa majestad como eso que nos habita y el prójimo efectivamente es ese en el que nos reflejamos tú yo soy tú los niños cuando están pequeños a los dos años comienzan a decir tú quieres y es algo hermosísimo es un hallazgo increíble tú quieres es ese en lo que más adelante debemos volver a hacernos como niños en ese tú en tú Carlos Felipe en tú doctor Jaramillo que es el otro que me acompaña y que se ve muy claramente allí en una más adelante la parte que se ve como una oscuridad como esa habitación oscura que tiene un reflejo allí ya se da cuenta que somos dos en amor al abrir los ojos son luz en la oscuridad es un bello momento que viven muchas personas que pasan por situaciones dramáticas personas secuestradas personas prisioneras personas que han superado un cáncer como lo ha mencionado el doctor Jaramillo personas que han estado en un tránsito dificilísimo pues la persona puede vivir experiencias profundas a través de la presencia del otro que nos acompaña de esa persona que ya viene haciendo camino con nosotros allí nos deja un poquitín solos para que aparezca nuestra verdadera esencia y en el centro de este castillo vemos dos personas rodeadas de mucha gente es finalmente ese momento hermoso donde nos damos cuenta que en la vida estamos para servir y para ser libres ¿qué es ser libres? el perdón como lo dice el doctor Jaramillo el reconocernos seres únicos ser irrepetibles pero también el reconocer que esa luz nunca dejaba de brillar porque es importante la luz que no deja de brillar y porque es importante saber que estamos habitados porque solamente en ese instante podemos disfrutar de nuestra vida no antes ¿qué quiere decir esto? que no estábamos bien que estamos muy mal y que es importante ir al interior para construir eso que verdaderamente somos en libertad y dedicarnos a amar ¿qué significa amar? amar es reconocer el tú del otro es saber como lo decía una mística del siglo XX Edith Stein que la empatía es el reconocimiento del tú del deseo del otro y como yo lo acompaño a que se cumpla doctor Juan Carlos de los pasos para sanación y plenitud hablemos de un paso número uno rápidamente doctor Juan Carlos y es el conocimiento propio el valor de la amistad y la filantropía ¿a qué se refiere ese primer paso en ese en ese proceso de sanación? qué bonito que hemos emparejado encadenado esto de esta manera pues ese yo le llamo el amanecer interior y es el despertar al interior habitado yo esto lo relaciono con el continente africano porque ellos cuando tuve la oportunidad de estar allá visitándolos tanto en Tanzania como en Kenia me han dado cuenta de algo muy bonito y es que esos tres elementos que acabamos de nombrar el conocimiento propio el valor de la amistad y la filantropía dan cuenta de aquello conocimiento propio para el cuidado de nosotros saber qué embarazo tuvo nuestra madre cómo nacimos la comunicación consigo mismo y con los otros la relación con los padres y la familia y la historia de la confraternidad allí se encierra un poco ese amanecer interior pensemos que estamos despertando muy despuntada la mañana ya llegando a las seis de la mañana en Colombia que aclarean ese momento cinco y treinta bueno lo digo en términos un poco coloquiales aclarar para los abuelos que me entienden perfectamente pues resulta que es ese instante amanecer interior por fin nos damos cuenta de quién somos comenzamos a lo que veíamos ahora en el castillo interior a saber que tenemos una vida con muchos problemas miedos frustraciones etcétera pero que también tenemos un conocimiento del otro que nos acompaña los amigos la historia de los amigos y que también tenemos unos padres que han vivido con nosotros como lo decía el doctor Jaramillo perdonar los padres en lo primero y amarlos profundamente así hayan pasado el reino de los cielos en la vida que viviremos también pues esos elementos nos van a permitir a nosotros desde adentro comenzar un proceso de sanación paso uno entonces para un proceso de sanación amanecer interior conocimiento propio para el cuidado a través de quienes han sido nuestros amigos y ojo con esto que es muy importante todo aquel que te encuentras y se vuelve un amigo pues es un tesoro para tu vida y tienes que saber desde donde vino esa amistad por eso el recuento de nuestros amigos es muy importante y la filantropía efectivamente que tiene que ver con esa confraternidad como en ese primer momento que estoy lleno de oscuridades pues puedo compartir con otros Carlos el amor familiar y la transformación el segundo paso yo le denomino atardecer interior vida media que lo comparo con los continentes europeo y americano bueno pues básicamente ese segundo paso es la historia del amor familiar y la rectificación subjetiva bueno transformación de las ideas y conceptos provenientes de la familia y la cultura pues resulta el doctor Jaramillo también lo tocó y estamos muy sincronizados hay muchas ideas y conceptos que tenemos en la mente acerca de la vida que nos la dieron nuestros padres y que nos la han dado nuestra cultura en la que nos educamos la educación particularmente pues la mayoría de eso hay que transformarlo y hay que transformarlo para ser nosotros mismos es decir atardecer interior cuando ya estamos al mediodía vemos un poco mejor y entonces nos damos cuenta que nuestra historia necesita rectificarse necesita construirse de otra manera ir a la historia del amor familiar rastrear el amor familiar siempre yo digo ustedes saben cuántos tatarabuelos tenemos no lo sabemos 16 saben el nombre de ellos no lo sabemos pues trata de buscar la mayor cantidad posible de personas que han estado antes de ti porque en ellos está la historia del amor ese amor familiar que tanto nos ayuda y bueno esa transformación tiene que ver con lo que veíamos en esa quinta habitación que es la mariposa que comienza ya en esa tarde resplandeciente a saber de su belleza a saberse habitado y en ese atardecer interior como segundo paso a comenzar la transformación allí vemos doctor juan carlos en la paso número 2 el amor familiar la transformación y uno muy importante que tiene que ver con el paso número 3 de la noche oscura y el matrimonio espiritual ¿a qué se hace referencia con estos dos conceptos? y bueno conceptos de alta mística de alto inconsciente le llamo yo también en investigación que hago con un psicoanalista colombiano muy especial a este tercer paso le llamo yo anochecer interior plenitud asia le digo yo oriente pues bueno el maestro Jesús viene de oriente mucha gente no lo sabe israelita israel es oriente pero también de nuestros maestros chinos y japoneses y coreanos donde hay unos grandes legados plenitud anochecer interior pensamos que la plenitud es elevarse muchos pensaban que la santidad o llegar a un estado supremo le podemos denominar de muchas formas el nirvana para otros es elevarse no es aterrizar al contrario es aterrizar aterrizar el cielo en la tierra bueno solo en la oscuridad podemos ver mejor la luz en la adversidad más grande comenzamos a darnos cuenta de lo que somos verdaderamente por eso esta pandemia es tan maravillosa porque nos está llevando a reconocernos en lo que somos en el descubrimiento de sabernos adyeptos y sublimes de saber nuestras oscuridades nuestras barbaridades interiores de poderlo reconocer por eso el Padre Nuestro dice no nos dejes caer en tentación ¿cuál es la tentación? pues alejarnos de la sabiduría van a decir los filósofos anteriores a Jesús de la sabiduría de ese proceso profundo del conocimiento interior que nos va a llevar a pensar en varias escuelas como los estoicos y los epicúreos bueno descubrirnos prisioneros entonces de múltiples cosas que nos tienen atrapados allí llega la madrugada todo es más claro entonces esa noche oscura es el momento donde ya es la noche alta digamos doce de la noche una donde oye estamos en la oscuridad pero ya tenemos una luz que es esa esa habitación que veíamos allí como un poco oscura pero también con luz pues nos volvemos uno con el creador qué bonito esto bueno el creador el hacedor el dueño del universo Dios como le quieran llamar resulta que el fin de todo es volvernos uno con él y que es volvernos uno con él comprender quiénes somos y para qué estamos aquí parece fácil pero no lo es es todo un camino bueno es la unión mística es como si cae agua lluvia al mar se unen y ya no saben quién es lluvia ni qué es el mar solo fluyen juntos y se dedican al servicio y a compartir lo aprendido que es lo que estamos haciendo esta noche bueno podríamos decir que esta noche es un matrimonio espiritual entre los que estamos hablando y entre los que nos escuchan quizá los que nos escuchan o mejor seguramente los que nos escuchan saben más que nosotros porque nos están escuchando escuchar siempre lo hablo con los niños pequeños y lo digo en cinco idiomas diferentes escuchar es la clave de este matrimonio espiritual por eso digo los que nos escuchan son más privilegiados que nosotros no el que habla el que escucha se dedican al servicio qué significa eso Carlos Felipe y Doctor Eduardo que solamente cuando llegamos a esa plenitud no nos alejamos de la gente como piensan muchos ni nos vamos para un templo por allá en una montaña no nos enfrentamos a la vida real parte de esa belleza de lo que estoy diciendo tiene que ver con los adolescentes cuando se dan cuenta que eso que adoleció que padeció era tan importante para su crecimiento y para poder construir una mente diferente una vida auténtica y llena de servicio por eso la verdad nos hace libres para amar ese es el momento donde llegamos a ese matrimonio espiritual matrimonio místico evidentemente que pasa por esa relación de amor con quien sabemos nos ama dentro de nosotros y amar con el amor del creador a los otros con ese tú que lo volvemos en los otros es decir aprender a través del otro del amor del otro no es que con mi amor amo sino con el amor que me da el otro que difícil para algunos pensar en esto y sobre todo como el doctor Jaramillo lo ha dejado muy claro esta noche que difícil para alguien que tiene rencores en su corazón algo difícil que le pasó en su vida y todavía lo carga porque lo carga suéltalo y aprende esa experiencia que es lo más afortunado que te ha pasado en esta época doctor Juan Carlos que tenemos un distanciamiento social como le llaman técnicamente pues antes que nada recordamos que somos seres gregarios que es menester estar en comunidad que tenemos que interactuar con los demás así tengamos pensamientos distintos así estemos mirando en otras direcciones pero que al fin y al cabo esa interacción es fundamental para poder crecer irme para el tibia y meterme en un monasterio pues requiere de mucha vocación y a lo mejor llego a ser muy feliz en una soledad pero el común denominador de los seres humanos estamos en ese diseño del creador para que podamos interactuar y para que podamos hacer esa manifestación tan simple que es el amor tan simple y tan sublime ¿no? como le decía Albert Einstein a su pequeña hija mira hija eso que yo digo energía que plantee en el en la ecuación ese término de energía es para que los científicos me entiendan pero la energía es el amor y el amor es Dios y Dios es amor o sea que ese es el propósito ese es el camino a que tenemos que llegar a los seres humanos para poder ser felices así es doctor Eduardo ese es el propósito y aquí hemos recopilado cuáles son esos pasos tan importantes para la sanación para llegar a esa plenitud tan anhelada y para hacer un poco una retrospección de lo que pasa con nosotros mismos y también cómo lo podemos llevar a la práctica que es tan importante para sentir ese bienestar esa armonía con nuestro entorno pues ahí creo que dieron una serie de pinceladas bastante interesantes el doctor Juan Carlos Ballesteros el doctor Eduardo Jaramillo con respecto a muchas de las estrategias que nos ayudan a sanarnos y sobre todo adaptarnos a este proceso en el cual nos encontramos en este momento y ya en esta última parte pues vamos a hablar de otro aspecto que ha sido de bastante inquietud de bastante consulta no solamente en el ámbito médico sino también dentro de la situación actual que se presenta y es el problema del insomnio todos los trastornos del sueño ha sido una de las manifestaciones más pronunciadas por esta época y aquí empezamos a hablar primero del concepto y luego de unas estadísticas que me parecen muy interesantes en el insomnio existe una clasificación hay un insomnio de conciliación que es aquella situación que se presenta cuando tenemos dificultad para quedarnos dormidos luego hay otra clasificación que es el insomnio de mantenimiento y es aquellas personas que logran dormirse pero que tienen despertares súbito durante la noche y el otro es el despertar precoz que no levantamos mucho antes de lo programado muy temprano digamos que cualquiera sea lo que en su caso se esté presentando estamos hablando de un problema de insomnio hay algo que me llamó la atención doctor Eduardo y fue un estudio realizado en Colombia a 18.061 personas este estudio lo hace la Universidad Autónoma de Barcelona con el Colegio Colombiano de Psicología en regiones de todo el país durante el periodo del confinamiento pues fíjese que arroja esta información primero el 49% de las personas evaluadas y encuestadas empeoró los hábitos del sueño es decir casi la mitad 9.000 personas de las 18.000 encuestadas presentaron problemas al momento de conciliar el sueño y ya empezó a manifestarse un problema de insomnio el 35% presentó síntomas de depresión es un poco lo que desarrollamos en la introducción del foro de hoy el 29% síndromes de ansiedad el 21% experimentó soledad durante el proceso de confinamiento y el 50% redujo la actividad física hoy por hoy hay otra estadística que es alarmante y es que anteriormente se estimaba que el 20% de las personas que consultaban por medio de consulta externa al médico presentaban problemas de insomnio hoy por hoy se estima que el 80% doctor Eduardo de las personas que en este momento van a consulta médica están planteando el inconveniente de trastornos del sueño y esto también se complementa de que el 60% de las personas tienen problemas de insomnio que ya presentan el problema de insomnio lo vuelven crónico es decir que casi que terminan dependiendo de un inductor para poder dormir y esto pues finalmente es otro de los aspectos que nos ha dejado como secuela lo que se ha vivido este año que importante doctor Eduardo Jaramillo hablar de estrategias para empezar a tratar el problema de insomnio y aquí nos vamos con un concepto que hace parte de los temas finales que tenemos para el foro de hoy y es la importancia de un buen dormir ya usted daba una introducción muy importante cuando se planteó hace un momento el tema pero hay algo que los hindúes le llaman la alfombra mágica ¿en qué consiste esto doctor Eduardo Jaramillo? ya tangencialmente habíamos mencionado como eso debe ser un lugar muy bien adecuado que es la la alcoba ojalá libre de efectos electrónicos de televisores computadores etcétera porque sabemos hay un libro famoso que se llama la casa sana donde se habla por primera vez de un término médico que son las geopatías es la injerencia que tienen esas cargas iónicas dentro del organismo porque especialmente lo acidifica mucho entonces generalmente cuando una persona empieza con trastornos de sueño pues lo primero es que se vuelve muy aprehensiva y entonces en el momento de irse a la cama va muy prevenido y eso hace pues que se empeore el problema se agudice más la situación ahí es donde también las esencias florales especialmente nos dan una ayuda muy valiosa porque no se trata simplemente de tomar un himno inductor para conciliar un sueño rápidamente y que a lo mejor va a ser un sueño profundo pero no reparador yo creo que la estrategia no es tomar algo para dormir es mejor como se propone en este kit de la felicidad que usted me lo está mostrando allí como la persona se puede preparar desde la mañana para dormir bien entonces por eso vienen tres elementos allí uno que es un medicamento que es el ansiojón diseñado para cubrir la ansiedad que esas primeras horas del día es cuando nuestra mente está trabajando con mucho más énfasis para resolver las cosas del día luego hacia la tarde está diseñado una esencia floral que es como la reina de todas las esencias que es el rescate su nombre lo indica todo es ayudarle al sujeto que está allí obnubilado que está metido en la tormenta pero que no no sabe dónde ubicarse y hay que ubicarse en el ojo de la tormenta metafóricamente lo explicó ahorita en el castillo interior el doctor Ballesteros y entonces es un medicamento que sirve mucho como dije también para sintomático en el momento en que yo estoy en una crisis de ansiedad o también de depresión ponerme los puffs o las goticas en la boca me permiten reaccionar rápidamente y hacia las horas de la tarde pues ya hay un medicamento que es el Somniaquim que me va a ayudar a conciliar un sueño tranquilo reparador respetando una cosa que se llama el ritmo nictameral que es esas fases del sueño que deben ocurrir profundas y no tan profundas para que realmente se cumpla el objetivo del sueño entonces repito el insomnio o los trastornos del sueño se tratan más en el día que en la noche y por eso este propósito de la medicina integrativa de concebir un kit hace posible que usted llegue la noche relajado es decir aquí no juega el concepto psicofármaco el masazo químico nosotros le llamamos a este tipo de medicamentos reguladores neurovegetativos y es que ese sistema neurovegetativo pues entre en sintonía y cumpla su objetivo porque es que al fin y al cabo de dormir es muy rico y hay que disfrutar muchísimo del sueño y si que repara claro es que no tiene no tiene reemplazo el efecto reparador del sueño no lo consigue por otro método tienes que dormir bien para poder estar en plenitud de condiciones físicas y mentales y emocionales claro que si fíjese doctor Eduardo que cuando usted habla del que hemos llamado el kit de la felicidad que lo vamos a ver allí en pantalla son tres momentos muy importantes del día la mañana la tarde y la noche como usted lo acaba de comentar la mañana generalmente tiene consigo el momento del día donde mayor expectativa tenemos y cuando una persona es ansiosa pues con mayor razón porque la persona está inquieta finalmente está muchas veces con la expectativa de lo que va a ocurrir durante el día no sabe si le va a ir bien en la entrevista no sabe si a sus hijos les va a ir bien en el colegio está con el temor de que pueda presentarse una situación adversa de que si está en la calle pues hay inseguridad bueno hay tantos factores que pueden estar reales y en la cabeza que generan ansiedad allí es importante en la mañana trabajar con el ansiojón la tarde es muy importante como el remedio lo indica el rescate el rescate es sacar del fango y de esa situación nostálgica a la persona la estadística es muy clara doctor Eduardo en afirmar de que el mayor número de suicidios en el mundo ocurre al final de la tarde y esto ocurre porque finalmente hay un cambio hormonal es donde empieza la producción de melatonina donde el organismo se prepara para recibir la noche y para dormir pero es allí también donde cambian las emociones y los sentimientos la persona se siente un poco nostálgica y remembra aquellos recuerdos y es donde entra la tusa que usted es experto en tusa el festival de la nostalgia se celebra aquí en Colombia en la ciudad de Pereira es muy famoso usted tiene una silla VIP en ese festival entonces allí es donde es importante ayudar a la persona y la noche es la que está hecha para dormir para descansar pero de una manera relajante donde la persona de extensión esa parte muscular se quede relajadita y pueda dormir profundamente estos tres momentos del día se logran con el kit de la felicidad el kit neutra neuraquín que tiene el ansiojón el rescate y el somniaquín hay otro concepto maravilloso doctor Eduardo Jaramillo y es un recurso que también se ha hablado en las etapas del duelo llamado depresiones y duelos es un concepto muy nuevo que tiene Hacking de Francia que entraría a ser una de las estrategias más importantes para todo lo que sea el acompañamiento si bien es cierto toda esta parte requiere un apoyo profesional y un rodear en familia este concepto de las esencias florales doctor Eduardo juegan un papel muy importante háblenos rápido de su experiencia con este otro recurso de esencia floral llamado depresión y duelos bueno ya habíamos hablado que las esencias florales fueron investigación del doctor Edward Bach y eran 39 esencias o 39 curadores iniciales en los tiempos modernos y en este concepto de medicina integrativa pues se hace una selección o mejor una sinergia de esos remedios florales que tienen mejor tropismo en cada necesidad entonces podemos ver en este producto que es el el de depresión justamente la presencia de una esencia que es el pino el pino tiene que ver justamente con esa intolerancia es decir que ya hablábamos ahora es que yo tengo que aceptar a los otros y a las circunstancias como tal está el mímulo que es un medicamento que tiene la propiedad de dar mucho valor mucha fuerza sacar arrestos y saber que yo soy el que puede resolver mi problema el manzano silvestre que es uno de los medicamentos más famosos es el que tiene que ver con la aceptación que ya hablábamos también en las fases que mencionó el doctor Ballestero yo tengo que primero que todo aceptar las cosas para poderles hacer fuerte y la estrella de Belén que es quizás el más famoso de todas las esencias florales es el que tiene que ver con el consuelo entonces es una sinergia de medicamentos muy bien lograda porque todos tienen un tropismo muy selectivo en esa primera causa de consulta que es la depresión y en el principal factor desencadenante del suicidio es la depresión entonces que bueno poder trabajar de esta manera sin necesidad de los famosos antidepresivos que por cierto se vuelven muy refractarios es decir al principio el paciente responde con pequeñas dosis pero en la medida en que va pasando el tiempo tiene que ir aumentando y luego le ponen dos antidepresivos y tres antidepresivos y al final ninguno funciona entonces por eso el problema sanitario como tal no se ha podido resolver son simplemente paliativos y nosotros desde esta orilla presentamos soluciones muy prácticas así haya que tomar los paralelos no hay interacción así tenga que tomar el antidepresivo usted puede estar tomando esta esencia floral que es para la depresión sin ningún problema claro que sí bueno ahí hacemos dos planteamientos para la noche de hoy el que le hemos llamado el kit de la felicidad y el depresiones y duelos es otra esencia floral de soporte de apoyo de acompañamiento durante estas etapas que también incluso puede ser apto para los niños para nuestros abuelos los abuelos también han tenido una etapa de duelo doctor Eduardo estar enclaustrados encerrados tal vez muchas veces sin las condiciones idóneas para hacerlo es otro motivo de afectación emocional y creo que allí el concepto de depresión y duelos es un buen acompañamiento tal vez no sea lo único hoy hemos hablado de una multiplicidad de herramientas que tenemos desde la psicoterapia desde la parte médica desde el apoyo emocional social que entran a jugar un papel tan importante pero yo creo que esta integralidad de conceptos es lo que nos puede llevar a brindarnos un mejor bienestar bueno yo yo pienso que hoy hemos dado pues varios recursos doctor Eduardo y elementos que van a ser de apoyo muy importantes el tiempo creo que se nos agota yo pienso que allí podemos concluir muchos de los planteamientos que hemos tenido en el foro del día de hoy sanando penas del alma dentro del concepto de la medicina biológica y sobre todo dentro de estrategias y prácticas que podemos desarrollar todas las inquietudes que queden lo pueden hacer a través de Nutriboticario es nuestra farmacia virtual aliada pueden ampliar información en www.nutriboticario.com hay un número whatsapp donde ustedes pueden ampliar información inquietudes de todos los conceptos que hoy hemos desarrollado el 316 526 3746 para los que se encuentran en Colombia y hay un teléfono fijo que también a partir de mañana pueden llamar también a resolver cualquier inquietud 524 9060 ubicado en la ciudad de Cali para las redes sociales nos pueden seguir a través del facebook y de instagram en arroba nutriboticario y nutriboticario guión al piso ahí queda toda la información de nuestra farmacia virtual doctor juan carlos quiero agradecerle su aporte en la noche de hoy me encantaría una reflexión final para brindarnos en este primer foro que hicimos el día de hoy y también aprovechar y hacer la invitación para el foro del día de mañana indudablemente que el sueño es la base de una vida productiva tanto a nivel cognitivo como laboral como académica de tal manera que en la mañana en la tarde en la noche como lo decimos en conjunto tanto el amanecer interior el atardecer interior el anochecer interior con ansiojón rescate y este elemento en la noche soniaquín que nos permite construirnos paralelamente es decir trabajar nuestro interior implica vernos en nuestra verdad en nuestra realidad y esta misma noche podemos hacer algo muy sencillo examinémonos en el amor antes de dormirnos y pongamos nuestro sueño en total disposición porque si tenemos un sueño reparador no ponemos al cerebro a trabajar en dos ocasiones primero el trabajo del día y después el trabajo de lo que no me puedo dormir y para mañana efectivamente que profundizaremos este tema de la emocionalidad y los niños con elementos bastante atractivos para que todos puedan tener unos niños sanos prósperos y felices semejando un poco las palabras del doctor Jaramillo que hoy nos ha dado una cátedra sobre lo que significa una vida en abundancia interior entonces para despedirnos sueña profundamente quien ve afuera duerme y quien ve adentro despierta despertemos a esa luz que nos acompaña doctor Juan Carlos muchísimas gracias por su aporte en la noche de hoy mañana nos espera un foro sobre la salud emocional en nuestros niños que estará precisamente el doctor Juan Carlos Ballestero junto con la doctora Viviana Muriel hablándonos desde la nutrición doctor Eduardo Jaramillo maestro de maestros muchas gracias por su aporte en la noche de hoy muchas gracias a ti por la invitación ha sido un honor y un placer poder interactuar con el doctor Juan Carlos Ballesteros él nos está acompañando desde Costa Rica lo envidio un país hermoso y bueno le deseo los mejores para bien quiero también hacer una conclusión mi querido doctor Juan Carlos y Carlos Felipe el mejor médico que ha pisado esta faz de la tierra ni siquiera fue a una escuela de medicina y utilizaba tres elementos el primero le preguntaba a quien le pedía sanación usted quiere es decir le respetaba su libre albedrío porque si no quiere no no va a pasar nada segundo su fe su fe lo sanó no yo su fe y tercero pues no siga haciendo las mismas bobadas que venía haciendo porque vuelve y se enferma esas son las tres decisiones que tenemos que tomar los seres humanos para como decía también el doctor Juan Carlos estar sanos felices y prósperos mente sana en cuerpo sano muchas gracias al doctor Eduardo muchas gracias al diario occidente por abrir este espacio de inteligencia emocional la vida una oportunidad el mindfulness que se ha desarrollado durante esta semana y que mañana tendrá su último día con este extraordinario ciclo de conferencias con el patrocinio de hacking de francia de nutriboticario queremos agradecerles a todos por permitirnos estar en este espacio de reflexión de intercambio de conceptos y sobre todo de que podamos llevar un aporte a su hogar a sus vidas y a la sanación de ustedes mismos una feliz noche para todos dios dios les bendiga y y Gracias por ver el video.